Santa Sede. En el sínodo han hablado de inculturación y no mucho de purificación. El presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, el cardenal Kurt Koch, explicó que cuando se habla de la inculturación en la Amazonía es importante recordar la necesidad de purificar aquellos elementos que no son buenos en las culturas. El cardenal señaló que durante el sínodo de la Amazonía en el que participa se ha hablado mucho de la inculturación del Evangelio, pero no de la purificación. Tengo la impresión de que durante este sínodo los obispos han hablado sobre todo de la inculturación y no mucho sobre la purificación. He preguntado sobre esto también en mi grupo, Círculo Menor, cuáles son los elementos que tenemos que purificar y no he recibido una respuesta clara, dijo el purpurado. El cardenal Koch explicó a sí mismo que tenemos que considerar dos cosas, la inculturación y la purificación de la cultura, porque no todas las cosas en otras culturas son buenas. Tenemos diferentes desafíos y distintos problemas y estos tienen que pasar por un claro discernimiento de espíritu sobre qué cosas podemos aceptar y recibir de estas culturas para la mejor comprensión del Evangelio, subrayó.